El saldo, siete lesionados y daños materiales, es el resultado de un accidente automovilístico que se suscitó entre un taxi foráneo y una patrulla de la Policía Vial en la carretera federal 175 de Símbolos Patrios, en la capital oaxaqueña. Según el relato de los testimonios que salieron con heridas, algunas de gravedad, un taxi foráneo de color azul con blanco se dio la vuelta en un retorno, lo que ocasionó que el policía vial perdiera el control y frenara inesperadamente, provocando que el taxi del sitio San Pablo Guistepec se estampara contra la patrulla. Un carro ahí se iba a dar vuelta uno y entonces el policía estaba muy pegado y se pegaron mucho estos, o sea, los dos pues, deben de llevar su distancia ellos, porque imagínense ahorita yo ya estuviera muerta, no hubiera sido para que, porque ya estuviéramos todos muertos ahorita, entonces deben de llevar su distancia para que así cuando pase algo así, entonces venía adelante, yo venía adelante, me pegué contra la parabrisas. Al lugar llegaron policías viales y paramédicos para atender a los lesionados, una de ellas quien salió con daños severos, registrando un hematoma cerebral, otros más con luxaciones por el impacto que tuvieron con el parabrisas. Un taxi, no sé de qué sitio sería un blanco con azul, iba a dar la vuelta aquí en el retorno y la patrulla se frenó, esperaba que el taxi pudiera dar la vuelta, pero no puso sus intermitentes, bueno no recuerdo haber visto que pusiera sus intermitentes y el taxista pues venía atrás de la patrulla y no logró frenar completamente, porque sí frenó antes, sí se sintió el golpe del freno y ya después fue que se impactó contra la patrulla. Me golpeé con el retrovisor y pues como venía en medio me pegué con la palanca de velocidades y el tablero, la pierna. Sí, nos comentaron que iba a venir una segunda ambulancia por el resto de los lesionados. Sí, la primera ambulancia pues le dieron prioridad a los que estaban más lesionados. Una señora por el golpe se le hizo una, se le hizo, se le elevó demasiado. Según el reporte extraoficial, el conductor del taxi que se estampó fue detenido y puesto a disposición para las indagatorias correspondientes, mientras que el conductor de la patrulla vial fue trasladado con urgencia a la Cruz Roja Mexicana para su valoración inmediata. Mientras tanto, el conductor del taxi color azul se dio a la fuga. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.